Bueno, ya habéis visto que estamos en esta feria de todos los años de las cosechas, de los huertos, de los colegios. Creo que la experiencia es preciosa. Empezamos el año pasado. El año pasado fue mucho más pequeño, fue en el retiro. Este año hemos dado el salto, más colegios, más niños, más vídeos, más espacio y unos productos riquísimos. Para mí, ¿qué es lo mejor de lo que he visto por aquí? Las habas, los guisantes, las fresas y unas moras de árbol increíbles. Le queríamos preguntar, en el vergel de la política, Pedro Sánchez se llevó al huerto la moción de censura y ahora están brotando nombres administrables. ¿Qué le parece a usted que lo único que se sepa es que el gobierno va a ser paritario entre hombres y mujeres de la nómina administrar? Bueno, lo que me parece bien es cómo has organizado la pregunta para que pareciera que tenía que ver algo con el huerto. Así que eso hay un 10. Entonces, que sea paritario me parece bien. Pero todavía me parece mejor lo que has utilizado tú para llegar a donde querías llegar. ¿Y le parece que Ángel Gabilondo, que es uno de los que suena que ya tiene experiencia como ministro, sería un buen candidato? Bueno, yo en eso no quiero, ya sabéis que no soy partidaria de hacer ningún tipo de valoraciones políticas en concreto. Una alcaldesa se debe a la gestión del ayuntamiento. No soy ni una tertuliana ni una comentarista política. Así que sobre eso no me corresponde hablar. Pero es un independiente como usted. No, pero el alcalde debe hablar de los problemas de la ciudad, de la gestión. No debe hacer política partidaria y es lo que hago, no hacerla. Una última pregunta que quería preguntar desde el tema huertos. ¿Cómo cree que beneficia tanto a los colegios como a los niños? Bueno, es trascendental. Seguramente estamos formando una generación de jóvenes que van a tener una gran sensibilidad a la defensa del medioambiente. Que van a aprender a comer mejor. Que van a disfrutar cultivando todo tipo de legumbres cerca de sus viviendas, cerca de sus hogares. Es decir, cumpliendo uno de los objetivos de la economía circulante y de la sostenibilidad del planeta. Y estos niños lo ves, lo ves, lo están mamando. Entonces, cuando sean adultos, pues naturalmente harán la economía circulante y la sostenibilidad. Yo le quería preguntar también por los trabajadores de Línea Madrid. El número 45 y que siguen queriendo y demandando una mediación del ayuntamiento para resolver el conflicto laboral. ¿Cómo va ese asunto? Bueno, ellos siempre lo tienen. Está aquí además con nosotros está Pablo Soto, que es el que lleva esta responsabilidad. Y él siempre no deja de decirnos la importancia que tiene este servicio para el ayuntamiento. Para nosotros son fundamentales y sabe muy bien tanto la empresa como los propios trabajadores que nos volcamos para que llegue a un acuerdo, para que estén todos conformes y que el servicio siga teniendo la alta calidad que tiene.